Tiene que ver con un aspecto muy importante que manejé yo en mi campaña en particular, que consiste en que debemos en este país eliminar los privilegios. Este país se ha encontrado con una serie de contradicciones históricas derivadas de lo que yo mencioné en mi campaña. Este país tiene dueños y este país no puede tener más dueño que el mismo pueblo de México. Y para dar la pauta, los legisladores del Partido de Acción Nacional están proponiendo que los primeros que tenemos que eliminarnos los privilegios somos los legisladores, somos los servidores públicos. Y se ha hecho una propuesta de reforma constitucional de alta penetración política respecto de la eliminación del fuero y del cambio del sistema de responsabilidades de los servidores públicos en el país considerándose los legisladores, tanto diputados como senadores, como servidores públicos que somos de uno de los poderes de la Unión, pero los legisladores somos tan servidores públicos como los miembros del Ejecutivo en las tres instancias de gobierno, en el gobierno federal, en el gobierno estatal y en el gobierno municipal.